¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Hoy en La Jaula vamos a vivir una noche con... Una noche con Araceli González. La vamos a seguir por todos lados. El don Fabián Medina Flores fue con una especie de marcador. Y vamos a seguir aprendiendo los secretos. La Jaula va dejando lentamente los secretos de lado para que vos puedas compartir, aprender, saber, conocer hoy cómo lavar suéteres y que no se destruyan. Es una ciencia bastante difícil, ¿eh? Suéter lindo, bárbaro, bueno. Y además tenemos vestidos low cost. Te podés vestir por menos de mil pesos. Mil pesos son 25 dólares en este momento. Menos. Por mil pesos te podés vestir. ¡Qué maravilla! ¿Qué más tenemos? Tenemos grandes desfiles en vivo. Aquí en la pasarela acuática. Bienvenidos a La Jaula de Oro. Es La Jaula de Oro esto, ¿eh? Muy bien. La Jaula de Oro. 1.600 pesos el gramo de oro. Vamos todavía. ¿Cómo les va? Programón tenemos hoy. Programón. Tenemos una marcación casi como si fuera un stopper, un número 2. La siguió Fabián Medina Flores a Araceli González por todos lados. Nos encontramos en un evento y del evento fuimos a otro lugar y después a otro lugar y después a otro lugar. Bueno, una noche con Araceli González. Los secretos de La Jaula que estamos revelando. Tenemos un montón de desfiles maravillosos y dos increíbles invitadas. Vamos a empezar el programa con la presencia del señor Fabián Medina Flores. ¡Hola, la bandera! Mirá, no me dan las horas del día con todo lo que tengo que hacer. Al principio, bueno, me crucé con una invitada que me generó mal humor, pero dije... ¿Por qué? Por las amistades que tiene. Porque viene de otro lugar de Cuchinare que no los puedo ni ver. ¿Vos tenés un problema personal con el plantel masculino? Muy, con el plantel masculino. O sea, es que sufro de abandono de persona. Así que llamé a Burlando, lo cité a Coco Fernández, que está preocupadísimo por lo que a mí me pasa. Y me dijo, vos brillás de noche. Y eso me pasa noche. ¿Brillaste? Sí. ¿Y gracias a quién? ¿A quién? A Rasebi. Escuchame una cosa. No bastó que la saqués con esto. Sí, con esto. Porque hoy te voy a enseñar a cómo se lava, ¿entendés? Un suéter de verdad. Voy a capitalizar todo este enojo, esta indignación. ¿Cómo se usa una tabla de lavar? Mi amor, si me tengo que arrodillar en el río, iría. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo más lindo que usar una prenda nueva o que sentirla como a nuevo. Qué lindo. Es sumamente confortante. Entonces, lo bueno es que cada prenda se cuide como si fuera la primera vez. Es una mezcla de reconfortante y confortable. Como dice en la francesa, es confortable. Muy bien, un nuevo vocablo. Merci. Mira que hoy te compro todo lo que quieras. ¿A dónde vamos? Es Chayanne. Te voy a llevar a comer. Después de comer vas a pasar por By Clos y vas a elegir. Vamos a almorzar. Después de almorzar pasamos por By Clos y compramos vestidos y ahora al tío Horacio. Salude. Es Chayanne. Bueno, la idea fue vamos a almorzar. Me pidió ir a almorzar a Gardiner. Le dije que al mediodía a mí mucho no me gusta. Le dije, hacemos cortomadero. De ahí pasamos por By Clos y compramos ropa. Ok. Venimos a verte a vos. Lo vemos a Fabián haciendo como lava tejidos. Y después terminamos haciendo cuti-cuchi. Lo dejaría todo porque te quedaba. Vamos, Adián, todavía. Te diste cuenta lo que cambió mi vida, ¿no? Ay, sí. Te he hecho un loquísimo. Pero bueno, adelante, quiero verte cuando caminas. Mirá lo que es mi novia. Mirá lo que es mi novia. Es una chica de videoclip. Es mi novia. Es una chica de videoclip. Estamos saliendo hace, ¿cuántos meses, mi amor? ¿Hace cuatro meses? Veinticinco minutos. Cuatro meses. No, y cómo se ve una pareja fortalecida. Yo, y cuando le enseñes esto, me suele estar a verte cada vez más lindo. Ahora, te tengo que dar la plata de los huevos de Pascua. No, pará, no, no. Ya vamos a ver el tema. Ah, bueno. Ya vamos a ver el tema. No son los huevos de Pascua. Es una rifa que está organizando el colegio. Bueno, alguno me va a ganar. Te voy a comprar diez rifas. ¿Diez rifas vas a comprar al final? Sí. Porque Fadi quiere, dice, le pagaste oración, ¿no? Después vamos a elegir los números, entonces. Bueno, de Cuchinar, viene para estar con nosotros. Cada vez que viene, le digo, ¿cocinaste algo? Y me dice, no, vengo de invitada. Brava, brava. Hoy vino brava. Bravísima, ¿eh? No, es tremenda. No sé cómo se hace para hablar. Dos mujeres con mucha personalidad tenemos hoy. Sí, son todos bravos, eso. Valentina Salesi está con nosotros. Bienvenida. Brava, 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 brava. Estuve cocinando toda la mañana. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Y qué cocinaste? Sí, ¿qué hice? De todo. Tapeo, obviamente. Y lo tuyo son las tapas. Con los hombres, porque estuve escuchando, ¿eh? Se fue derecho para allá. Se fue a presentar el rejamo. Un momento del enfrentamiento. Calmate que detrás de cámara está mi marido que me va a defender. El marido que es mío. Bueno. La bandejita, todo jamón crudo. Mirá, ¿cómo se nota quién lleva los pantalones en Cuchinar? Muy bien. Porque los demás, esos dos, son dos parzantes. ¿Vas a tomar? Sí, jamón crudo, tenemos papines envueltos. Jamón crudo. Es por jamón crudo. Un aperitivo, aperitivo, un buen espumán. ¿Qué trajiste? Bueno, es de Matías, no lo puedo. Está bien, te van a cambiar el mic, Valen, Valen. Valen, te habla el conductor. Te van a cambiar el mic, que estás haciendo algunas... ¿Estás con tanta energía? Sí, porque volviste, no. Estás con tanta energía. Entraste con el tapeo desde la mano. Estas tumbadas en la mano. Micrófono. Así que vos relajate y ya te van a cambiar el mic. Vamos a dar la bienvenida a... Dios. Primero es que viene con invitado, yo por lo menos... Me parece que está debutando, creo. Ah, ¿estuvo conmigo? ¿Estuvo conmigo? Acá vino varias veces, por favor. Vino varias veces. No, yo pregunto. Bueno, es una de las más lindas. Por supuesto. Por eso te digo todo. Y vino muy linda look. Hermosa está. Por eso la otra, Valentina, se vino linda hoy. Dijo, hoy no dijiste nada de mi look. Estoy con un look de modelo, dice Valentina. Connie Mosquera está con nosotros. Bienvenida, Connie Mosquera. Siempre entro en duda porque digo, primera vez que viene, me dice, no, ya vine 14 veces. No, ya vine, pero no estaba. ¿Vieron? ¿Y yo estaba? Pará. Ellos estaban. Escuchame una cosa. Yo dije, ¿vino alguna vez? Sí. Yo no estaba entonces. ¿Y sabés que me miraron? Sí, me desfilar viniste un montón de veces. Y detrás de cámara todos me hacían... No, vos viniste un día que yo no estaba, seguramente había viajado. Bueno, qué placer tenerte acá, Connie. Muchísimas gracias. Pasaré la luz, por favor. Dame el celular y desfile hermoso. Sí, no sé por qué. Desfila, desfila. Un clutch. Desfile, desfile. Desfila. ¿Para dónde? ¿Acá? ¿Vestida por quién, Connie? Shivinda, el vestido y las gotitas de Riquís Arcana. Qué linda que sea. Muy linda. Todos los vestidos. Y ahora si está recuperada la otra que también desfile. Y fíjate, fíjate como es como XL lo que tiene puesto. Es como un busto, claro. Es como un busto, claro. No es justa. Muy canchero. A mí me queda un poco corto, pero la idea es como que es bien suelto. Las botas son de Lucero Mamarra y de Lovely Denim. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora nos desplazamos. ¿Te crees que con dos aceitunas nos va a arreglar? No, no son dos aceitunas. Escúchame, trabajó un montón. Ay, pero qué malo. No, no es malo. Somos justos, bebé. Somos justos. Yo no tengo problema con usted. ¿Sabes lo que es tener un corazón roto? Y bueno, pero que no es mi culpa, querida. Se quedó plantado en el altar. Pero, ¿qué pasa? Esa traja con Lucas Fraterno, que es el campeón de asado. Él entra como un caballo. No, y vos tenés que agarrarlo de la rienda sin traer algo bonito. Vos a Fabián lo acaricias y le decís lindo y él te ama. A mí me hablan con una copa en la mano. Ya está. Vos le diste esperanza, ¿no? Sí. Vos le hiciste creer que tenía chance. Yo confié que con Lucas iba a estar todo bien. ¿Qué querés? Bueno, Matías, anda por otro. Una semana en su departamento en México. ¿Podemos traerlo? Hoy me entero que ya estaba otra vez. Le tuve que preguntar a Coco Fernández. Coco Fernández me dice, otra vez está en Aeroparque, que dice que se va a la tarde a Tucumán. Bueno, pará, ¿qué andás con el chorizo por todos lados? Horacio, una semana con el departamento olor ahumado tuvo Fabián. Una semana. Bueno, vamos a dejar de lado la vida privada, señor Fabián Medina. Y vamos a meternos en la moda. Vamos a viajar a México. A verla. Y qué presión, ¿no? Porque ni la reconocían y después... Bueno, la vara de los mexicanos es muy alta. Entonces cuando llegan los clásicos... No, porque es muy recargado. Qué hermoso. Pobre, tuvo que ir a hacer todas las gracias, mirá. Ahí está. Bueno, ahí... Mirá cómo llegó Televisa a radio. Está bien. A paso largo, a paso firme. Ahí está. Llegó corriendo a Televisa. Bueno, la idea es que fue como... Ella iba a formar parte del elenco. Después de que no, que sí, que no, que sí, que no. Fue una especie de prueba y por ahí se queda. No, va como invitada y según los compromisos del año con el teatro, ahí decide si va a grabar algunos programas. Ahí bien, ok, perfecto. Bueno, vestida por quién, ¿tienen el dato? Vestida por Moni Sirio, que yo asisté en su asesora de imagen. Genial. Y el equipo es de la Zorero. Está bien, ¿es un buen equipo? Me gusta a un color en bloque. Es verdad, vos vas a una televisión que no conoces. Una moda distinta a la tuya. Debe ser bastante difícil porque hay una cotidianidad, hay un código de vestimenta y uno tiene que ir ahí a ver de qué va, ¿no? Encima que ya había cierta hostilidad. Por suerte estaba mucho más linda que el resto de las personas que la recibieron. Me parece un muy buen color. La recibieron bien, me gusta ese mecanismo de recepción. El color en bloque me encanta. Me parece que hace que alarga más la figura, que estiliza, que le da protagonismo a la imagen y al ojo cuando uno se concentra. A mí me parece que estaba muy linda. Está bien. Para llegar a un país y decir, hola, soy Laurita, ¿era un buen equipo? Sí, yo. Lo que digo es blanco, de dorado. Blanco y dorado. Pero no, está muy bien porque tampoco se ve a qué hora fue él. Está bien. Está correcto. Tiene pinta de... Mediodía. Tiene pinta de programa de mediodía. Coni, ¿qué te parece este look? A mí me encanta. Pero más que el look, me gusta mucho su nuevo corte de pelo. Fantástico. Me encanta cómo le queda, como más fresca y todo. Eso se lo hizo para la comedia que va a ser. Ok. Claro. Con Nicolás, ¿no? Con Nicolás y gran elenco. Martín, Giori. Bueno, un elenco grande. Está muy bien. Si tuvieras que ponerle un puntaje, ¿qué le pones? Un 9. Y resalta mucho porque, sí, la moda mexicana como que deja mucho que decirlo. Uy, nunca hay que cerrar un mercado. No, pero en México, viste, que se ponen como de todo. Es otra forma. Es otra forma. Es otra forma. Lo mismo con la televisión brasileña. Es muy difícil comparar el vestuario que se ve en la televisión brasileña con el vestuario que se ve en la televisión argentina, con la uruguaya, con la chilena. Bueno, los mexicanos ficcionan mucho, los mexicanos no tanto. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Eso es lo que quise decir. Valen. A mí me gusta, me gusta el monocromo, pero le pongo un 8 porque no lo hubiese tapado tanto. Eh, pero muy de nudo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eh, la Argentina, me ha conseguido la Argentina. Bueno, hay que ver la televisión del programa, si en algún momento no se quitó, lo sacó, Si en algún momento se nos ha contado, me gustaría verlo. Y bailó, o sea que la vimos también con poca ropa porque bailó un cha-cha-cha. Claro, tiene un cuerpo tan lindo que está muy tapada. Bueno, ¿y vos? Nueve, nueve absoluto. Me parece que ya va en camino a las que coquetea con la moda, a las que las diseñadores ya le están prestando y se queda con Televisa. Nueve. Está bien, ahí es donde mejor se la ve, ahí es donde mejor se destaca. Periodista, ¿tenés alguna información extra con respecto a esto? Sí, está negociando un contrato que va a durar más de un año. La quieren por mucho tiempo en México, solamente tiene un compromiso con Gustavo, que es la nueva obra de teatro, y si eso está ok, Gustavo la dejaría partir por un tiempo y regresaría a la Argentina cada tanto. Perfecto. La nueva Verónica acá. Nos alegramos mucho por ella. Cuando decís Gustavo, decís Gustavo Shaclevich. Shaclevich, claro. Obviamente. Ahora de México nos vamos a Italia, seguimos exportando talentos. A ver, todo afuera. En este caso, Ivana y Cardi, el gran hermano de Italia. Lo bueno es que la tiene a la cuñada que le dé prestar ropa o no. No crees. Si quiere. Si quiere. Wanda debe haber montado un... Qué brava. Ah, está en pellea. Ahí está. Bella como el sol. Argentina, lo sapete. Todos los niños argentinos en estos días han hablado del hecho de que a Buzo y a Ana y Cardi se entró en el gran fratello italiano. Eccola. Ciao, Ivana. Margarita. Chao, Margarita. Chao. Gracias. Qué bella que seis. Aquí tú. Tú estás escuchando. Y tú estás sentida, Ivana. Wanda es muy famosa y obviamente... ¿Pero es un gran hermano de famosos o como NN? Debe ser un gran hermano de famosos. Como de figuras, sí. De figuras. De figuras. Sí, de personajes. Ya Wanda debe haber montado un lugar, una central telefónica. Porque esta chica cuando habla cuenta todo. O sea, cuenta todo. Qué heavy todo. Todo cuenta, claro. Qué heavy todo. De cuidar la boca. Bueno, y el look, lo habrá elegido ella, se lo habrá elegido la producción. Vos que sabés tanto de reality. Yo creo que es un look solamente correcto. Me gusta lo del look. Un look correcto. Es un look. No tiene más expectativas que eso. Me parece que ella que tiene una imagen, una impronta como tan extorsionadora. Me parece que ella debería haber ido extorsionadora. Como con un look, ¿entendés? Como un color. Si era un vestido y un vestido corto, no sé, amarelo. Una pregunta. ¿Extorsiona que extorsionó en algún momento a Wanda y al hermano? No, la actitud. Ella siempre está como dando a entender que maneja información y el día que yo hable, el día que yo hable. Que siempre la impronta explosiva que ella tiene, no se condice con este look que es tan tranquilo, tan leticia. Como si fuera la reina Leticia y me parece que ella no es así. Ella es una gran hermana argentina. La gente lo está viendo en la casa y dice, ay sí, mi mamá iría a hacer una boda y le queda correcto. Me encanta. Está bien. Valen. No, yo también. Coincido mucho con Fabián. No me impactó. Y tanto floreado acá, tanta cosa, no me gusta. Pero le queda bien, no está mal tampoco, así que un seis. Bueno, no te enojes tampoco. No, no, es tremendo. No te enojes, no te hizo nada. ¿Qué es eso? No, es tremendo. ¿Timo anda? ¿A vos qué te parece, Connie? Opino como Fabi también. Para mí no se la jugó mucho. Hubiese apostado otro color. Hay que salir a veces un poco del negro como para resaltar un poquito. Pero está bien, está fin, elegante. Claro, pues no fue un cóctel. No, era la presentación real. Era el ingreso a la casa. ¿Te acuerdas cuando se hacía el ingreso a la casa de gran hermano acá? Sí. Se cortaban, pero... Dios mío. 15 cuadras a la redonda. Pajarito, me llamaba esa la que era más osito. Osito. Osito, pajarito, le dije. Era, qué tremendo esa entrada, cuánta escenaridad. Bueno, ¿y vos, loco? Bueno, siento que es un perchero de un canal que hace años que está estancado, que no pasa. Y ese mismo conjunto lo usó la protagonista malvada de una telenovela de la RAI, que sigue ahí, sigue ahí. Y a ese día le tocó ponérselo a ella. Y el maquillaje. No me gusta el maquillaje, no me gusta el peinado, no me gustan los aros, no me gusta el contante. No te gusta nada. No me gusta nada. Ese vestido solito, con un buen giñón, un buen arete muy chiquito, hubiera estado mucho mejor que todo lo demás que se puso. Lo que, bueno, ¿qué dirá Wanda de todo esto? ¿Habrá armado el call center? ¿Tendrá un ramal de trolls para votarla en contra? Pero, prepárate, mi amor, fuera de la casa en la primera sentencia. ¿Vos decís que la llevaron por eso? ¿Y a qué la van a llevar? Tiene la imagen de Wanda grande atrás. ¿Seguro? No, estaba ahí. ¿En serio? No decía, a ver, jodeme, la presentaron a ti. Bueno, vi ahí, sí, tres fotos de Wanda. En el momento que ella estaba entrando para identificar la decisión de la foto de Wanda, la que viene de la que viene de la argentina, era ella. No, la Wanda es local. Qué salvaje todo. A ver, perdí ese detalle, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí ingresa. Durísima. Ivana, Icardi. La hermana de... Y entonces en casa decían, ¿má per qué? ¿Quién es? ¿Má per qué? Ahí en los mandos ya va a aparecer, ¿eh? Podés, me que aparece Wanda. ¿Esa es ella todavía? No. No, esa es la conductora. No, ahora, 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 ahora. ¿Ahora viene? Vángala, vángala. ¿Ahí viene? Y ahí ya entra, ¿no? Y cuando entra, la van a despedir con... ¡Ahí! ¡Por tres, mi amor! Haciendo los moditos de WhatsApp. Por tres, mi amor. Sí, por tres. No hablo, no escucho, no. Claro. Wanda te digo que está radiante en esa foto. Sí, por supuesto. Obvio. Pelo, habló con lo de la... ¿Cómo está la relación con tu cuñada? Le voy a preguntar. Con la producción debe estar fabulosa, porque esa foto, si no, no se la ponen. Qué fuerte todo. Bueno, salimos de Rotetion, ¿de verdad? Me encanta. Salimos de Rotetion. Yo no soy de estar en mi casa. ¿Sabés qué se decía en un momento? ¿O vamos de Rotetion? Es verdad. ¿Cómo vamos a bailar? No. Una cosa es salir a bailar y otra cosa es de Rotetion. De Rotetion es a dar vuelta. A dar vuelta. Vamos para acá, vamos para allá. De hecho, Fabián es algo maravilloso, porque ella no te sale de ningún lado. Pero cuando sale... Fabián se fue de Rotetion con Araceli González. A ver... Aprovechando... Aprovechando que llegó a la Ciudad de Buenos Aires, porque para ella ya venir de allá es toda una quijotada. Primero nos encontramos... No vive tan lejos, cerca de mi casa. Pero ella es otro planeta. Su cabeza ya es otro planeta. Ella viene para la etapa de gente, para la producción Machado, para grabar la novela, para el odontólogo, para el teatro y se va a su casa. Está bien. Y no sale. Conoce los dos restaurantes de allá, esto lo digo para no hacerla enojar. Conoce los dos restaurantes que tiene allá, come las dos. Y es súper casera. Y además todo pasa dentro de su casa. Y tuvo tanta mala suerte que me cruzó a mí. Qué lindo entonces. Y yo que soy muy de no pasar dentro de mi casa. Empezamos por todo. El G, una vez que salís, aprovechame, dice que voy a ver ropa ahora. Y sí, si no estás en otro momento. Todas las tendencias que hablábamos. Nos cruzamos en lo de Ana Rosate, que inauguró su fienda. Muy lindo que muy pronto va a venir y nos va a contar de qué se trata. Bueno, ella todo quería saber. Los nombres de las modelos. ¿Quiénes eran las modelos? ¿De qué agencia? ¿Eligió ropa al igual que había colgado? Vamos a empezar la recorrida. Ya todo lo que hicimos. Araceli, Fabián, Fabián Araceli de paseo. Paseando Araceli. Sí, y además hay algo muy importante. Porque yo vi que pesaba mucho su cartera. ¿Qué tenía? Tenía una selín. Y lleva muchas cosas. Una selín grande. Una selín grande. Una selín grande. Pero lleva muchas cosas. Ok. Ya el Dire se comió cuatro amagues de presentación de nota. ¿Vamos a verla ahora? Perdón, Dire. Señor director, vamos a la nota. Mañana se lleva la cartera. La selín va a salir. Todas, todas le están preguntando. Mira, el secreto. Lo que hay dentro de la cartera. ¿Qué tiene adentro de la cartera Araceli? Está toda como loca. ¿Qué es pesado? ¿Qué es pesado? Eso pesa porque... Tiene un celular. Tiene un... Neceser. El agua general. Un agua que siempre hay que tener. Ah, perdón, perdón. Y catrojo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un día con... Moneda, 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 moneda. Voy a probar, a ver. Hola. Un día con... Una noche con... Una noche con... Voy a... Voy a... Pero me gusta este color. Franco, hay limites. No te metas en donde te metes. Es un día con Araceli. Una noche. Una noche. Una noche que volvió a la ciudad. Porque yo no vuelvo. No dejo mucho. Hay que agarrarla en caliente. Ay, no. Con ahí, el trench que se lo tenemos que probar a ti. El trench. El trench. El trench. El tren. Adentro de la cartera, por mi alimentación, llevo una banana. Bueno, es de las mías. Yo llevo banana en la cartera también. Yo llevo banana. Algo mustia la banana, ¿no? Yo tengo una en el auto. ¿Para qué hora salió? Pero está muy manchada ya. ¿Para qué hora salió? Pero es bueno para la piel que esté manchada. Esas que pelás y ya están medias como... Ah, bueno. Más dulce, gracias. A mí me gustan más duras. Tan maduras no me gustan. Pero, bueno, ahora más espléndida que nunca. Espléndida, espléndida. Bueno, ¿cómo fue la recorrida? Arrancamos por Ana Rosati. Primero arrancamos por Ana Rosati. Después, en ese mismo día, Paloma Cepeda se mudó a Honduras a otra tienda. Mucho más linda. Entonces, Mariana Arias se había invitado. Bueno, Mariana Arias, obvio que es amiga de Araceli, contemporánea. Trabajaron juntos, hicieron muchas cosas. Y las chicas, Flor y Paloma, son amigas. También. Y como Flor no podía ir, entonces Sara, yo le dije, vengo de... Y ella me dijo, ¿dónde? Le dije, es muy cerca. Me dijo, vamos para allá. Bueno, me contó un pajarito que compró a Araceli. Y después fuimos a comer. Sí, compró a Araceli lo de Cepeda. Y lo bueno es que ella accionó algo que como ella empezó a comprar... Además compraron. Entonces, las unas nos quedó otra que empezara a comprar también... Ay, como la rifa del otro día. Que se estaban probando. Lo que se estaban probando. Lo cual estaba muy bien porque, bueno, Paloma no quería, obviamente, le quería regalar. Quería que... Pero está bien lo que hiciera a Araceli. Me parece perfecto. Y ella dijo, no, ¿sabes lo que me cuesta mantener la empleada, el tipo, el impuesto, todo? Así que le compró dos equipos que le quedaban muy fabulosos. Que hizo todo. Viste que ella es tachadora. Aprovechó y se los probó. Mirá a ver qué le quedaba bien, qué le quedaba mal. Aprovecho que estaba bote. A Araceli cuesta devolver la ropa porque se la queda toda. Entonces tenés un trabajo menos. Después de una nota, compra la mayoría de lo que te compró. Sí, nunca te pide nada gratis. Está muy bien. Bueno, como Valeria. Es como Valeria Maza, claro. Aprovecha porque ve qué es lo que le gustó, qué nos usó en la nota. Y ya está. Se ahorra el viaje, se ahorra el trabajo, se ahorra la duda. Sí, es un personal shopper. Ay, bueno, compra porque tiene. Y porque trabaja mucho. Por eso puede comprar. Está bien, buenísimo. Me alegro. Y ahora se van a una entrega de premios muy importante. A la entrega de premios Platino, que es en México. Van a hacer alfombra roja. Así que mientras comíamos, habló con un diseñador para ya resolver. Y en este momento, son las seis de la tarde, seis y cuarto. En este momento se debe estar probando el vestido. ¿Color? No lo sé. No lo tenemos que ver entonces. Bueno, una noche con Araceli. Gracias, Sara, por la buena onda de siempre. Una divina. Le divirtió mucho lo del cachetazo. Lo del cachetazo de Andrea. Porque, claro, Andrea tiene mucha llegada a su hijo. Ah, es verdad. Sería bueno, Eugenia, que paseáramos con los famosos. Un día con algún famoso, ¿no? Ya se salió. De compras. De compras con Fabián. El único problema es que no podía tomar ella, porque era la conductora asignada. Tenía que llevar a sus amigas. No podía. Pero la asamble. Bueno, en instantes nada más, un nuevo secreto de la jaula se devela aquí, en vivo. En este caso, un secreto de Fabián. Fabián, un hombre con muchos secretos. Muchos. Muy escondedor. Muy. No. Por lo menos tres, sí. ¿Tres secretos escondés? Sí, claro. Al menos tres. Son tres, sí. Tres secretos. Ah, bueno, puede ser más, pero tres seguro. Hay que intrigar. Sí. Bueno, él tiene tres secretos. Sí. Hoy va a contar uno. Sí, sí, por supuesto. Y no te lo podés perder. Silkei presenta Sky Cream. Coloración de alto rendimiento. Rinde de 150 gramos con fórmula enriquecida con aceite de chía, que es una fuente natural de belleza y color, con total cobertura de canas. Este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, praliné, iluminados, que son la tendencia de esta temporada. Sky Cream, equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. Silkei Mundial está celebrando su aniversario número 50. Silkei es calidad, es prestigio, es jerarquía internacional en cosmética capilar. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Muy bien, aquí estamos con el loco de los tres secretos. Ahí te forraste todo con papel film. Todo, 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 porque casi soy Hannibal yo. El espacio de trabajo, bueno, para muchas personas... Sí, sí, casi, casi. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Lo más importante, vamos a decir, ya que están los suéteres. Los suéteres son una prenda, pero... Yo soy muy del suéter. Muy del suéter. ¿Vos te gustan los suéteres? Me encantan. Me encantan. Y son los más importantes. Y uno tiene que cuidarlos como corresponde. Yo los tengo separados en principio ya por color. No tiene que ver con el lavado, pero es importante eso. Separado por color. Separarlo por color. Sobre todo los negros tienen que estar aparte de otros colores, porque siempre hay algo de tejido y de textura que se va a mezclar. ¿De qué? ¿De qué? Estás con palabras raras hoy. No, textura, dijo textura. Estás inventando palabras. Textura, querido. Textura. Agua hay, porque allá no hay. Acá hay. ¿Tenés todo preparado? Para, para, para. Por supuesto, no, pero voy chequeando qué hay. Ya vas a arrancar. Tenemos agua, tenemos los suéteres, tenemos el producto. Perfecto. Esto es la intro. A veces pasa que el suéter se empieza como a aplastar, a pelmazar. Pelmazar, ¿no? No, no, porque no hay nada más lindo y más satisfactorio que ponerte algo que parezca nuevo. Siempre tiene que parecer nuevo. ¿Qué voy a comprar rápido? ¿Qué necesito? Elemental. Para, vamos a hacer una cosa. Da la lista de, la lista de productos que necesitamos. Muy bien. Necesitamos un recipiente que sea lo suficientemente amplio para que toda la prenda, no te digo que esté totalmente, pero a veces hay todavía en algunas casas de las chicas hay algunos. No, pero algunos también tienen todavía una pileta, donde pueden poner de tapón. Y si no, otro lugar y otro que es muy bueno en la bañadera. También, perfecto. Ahí es ideal porque lo podés tener totalmente extendido. Bañadera, palancana. Agua fría, tibia o caliente. Fría. Fría. Ah, buen detalle. Tibia, no, porque lo tibio a chica, muy a diferencia de otras cosas. En serio, lo tibio a chica. Lo tibio a chica. ¿Y algo más? Presta atención, mi amor. ¿Y algo más? Porque todo esto, Lucas, está perdiendo una vida hogareña increíble. ¿Y algo más? Esa es la verdad. Esto es lo más importante. Un detergente para lavar ropa, pero que sea ropa suave. Esto de mamá siempre decía, poner el camisito, camisito, que era una marca histórica que había o no. Sí, entiendo. Obvio. En el supermercado. Ante la duda, porque a veces son muy caros, antes de evitar cualquier tipo de error, es mejor el jabón blanco. Un jabón blanco típico, cuadrado, blanco, ladrillito, blanco. Bueno, y si no, un detergente de prendas especializadas en la ropa. Ladrillito, el pan blanco, el pan. Sí, el pan blanco. Ladrillito. El ladrillito. Es que es un ladrillito, sí. Es un ladrillito. Bueno, ¿estás listo? Siempre. Perfecto, vamos con la barrida entonces. Bienvenidos a Los Secretos de Fabián. Vamos con la barrida, veo la cantidad de cosas y sabores. No, 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 ¿por qué? Son tan hábiles. Hermoso. Somos los ángeles de Charly de Placar. Son tan hábiles. Ayer planchó, me dijo, e intervino una cartera, así que ya dos tips los tiene adentro. Ah, ¿en serio? Entonces, soy con itinx. Hoy alabar. Ya está hecha. Alabar suéter. Bueno, si tenemos esto, lo más parecido a esto, de cualquier marca que sea y lo importante que sea para prendas de delicada operadas. Sí, prendas delicadas. Sí, para prendas delicadas. Este tapón no es una casualidad, es la medida que necesitamos no excedernos. Y a este tapón, siempre solo la mitad, porque esto no es un lavarropa, no es claramente un lavarropa, claramente. Porque no es, en la moda los excesos son de mal gusto, ¿ok? Ok. Entonces, no podemos excedernos con esto y ahora una grúa submarina va a tomar como esto, porque esto necesitamos que se mezcle el agua con el jabón, claramente. No se hace mucha espuma, pero sí se tiene que diluir el detergente. Y lo que más me gusta de esto es que tenga perfume. Cuanto más tiempo tenga la mancha, más hay que dejarlo en el agua, o sea, para que se ablande lo que es mancha. Sí, la mancha, si hay una mancha, la mancha se localiza. Y la mancha tiene que ser puntualmente trabajada antes. Agua fría, no caliente. Agua fría, no caliente. Apenas ligeramente espumoso el agua e introducimos la prenda. Ahora, si fuera una bañera mucho mejor, este es el recipiente más amplio, que aparte a mí me encantó este recipiente. Es una lavandera del río. Es una lavandera del río. Me siento una modelita de 1810. Cuando ilustrábamos la revolución de mayo. Cuando uno no está preparado, ¿uno qué quiere con las cosas que le importa? Tratarlas bien. Por supuesto. Sea un ser humano o un sueltero. Como te ven, te tratas. Salvo que sea un parrillero desagradable y desagradecido. Pero si los demás, que no son desagradables, que es una persona que necesita cariño, cada suéter se hace de a uno. Se lava de a uno. No se lavan varios. Y lo único que le podemos agregar es apenas un poquito de agua libur, es solamente igual a los blancos o hasta el celeste. ¿Y qué función? Los demás colores, no. ¿El agua de libur? El agua de libur lo hace que aclare un poquito más. Pero no tiene que provocar manchas. Solo es un poquitito. Bueno, entonces esto se lava, se estará viendo o no, todo el jabón está en toda la prenda. ¿Se bruja, se lo frota o no? Se lo frota ligeramente y solo en la mancha a trabajar. Ah, ok. Pero esto es una prenda porosa que tiene pelo. Depende si es catch, si es lana, bueno. Lo que hay que evitar que a la gente le encanta es los suavizantes. ¿Suavizantes? ¿Por qué? No, porque lo que hace cuando tiene mucho acrílico o no son puros, lo que hace es quebrar el hilo. Ah, no. Bueno, no tengo cosas que agrego yo, ¿por qué sé yo? Porque las etiquetas hay que leerlas, para eso vienen. Qué detallista que sos. Muy, muy, por eso soy un asesino serial. Sí, bueno. No lo digas públicamente. Bueno. Porque te vas a quedar solo. Bueno. Bueno, imagínate que no lo hizo con un cepillo, lo hizo con la mano. No, con cepillo de ninguna manera. Este es un lavado a mano. A mano. Bueno, vamos a suponer, lo dejamos mínimo 30 minutos, que no es poco. No es poco 30 minutos. Esta prenda va a ser todo. Y empezamos a enjuagarlo ya en el mismo agua con jabón, antes de que cambiemos el agua. ¿Ok? ¿Antes de cambiar el agua? Antes de cambiar el agua. Esto. Vamos a suponer que cambiamos el agua. Le tirás a los vecinos. Bien. O a la vereda. Salís a la vereda. A la vereda. Y de paso echás un baile. Y de paso, mi amor, con una escoba. No como el desagradable de mi vecino que barre con la manguera. Bueno, me encanta. No, pero no se barre con la manguera. Se baldea. Yo ya le expliqué. Es un portero que vive a dos puertas. Tiene que tener una pistolita para descorte el agua. Le expliqué, ni siquiera la pistolita. Le expliqué y él me insulta. Pero bueno, esos son detalles de mi barro que es encantador. Qué lindo. Me encanta que siempre tus historias tengan un final feliz. Pero es verdad. Un gallo que mandaste matar a un gallo. Un señor de 60 años no entienda que tiene que cerrar la manguera. Igual. Bueno, enjuago la prenda. Sí. El agua está limpia, empiezo a enjuagar. Este cambio de agua se va a hacer tres veces. ¿Ok? ¿Tres veces? Tres veces. Sí. Porque lo que hay que evitar... Como lavar el arroz para el sushi, ¿viste? Hay que lavar un montón de veces. Bueno. Mirá, porque ya te veo con esa carita a vos. De desconforto. Ya se aburrió. No sé si lo voy a hacer alguna vez. Ya se aburrió. Bueno, así vas a tener suéter. Perdón, entonces seguí haciendo pancho. Sí, tengo el suéter también. Hacer sushi. Vas a dejar de usar suéter. Hacer sushi lleva más tiempo que hacer un pancho, ¿o no? Sí, ya sé, pero por lo menos lo disfruto, me lo como. ¿Esto? Y vas a tener una buena prenda. ¿Sabés qué? No te quiero cruzar en la calle y verte un suéter en mal estado. Con una pelotita. Que no vayan a bajar 10 grados. Que no vayan a bajar 10 grados y yo te vea con un suéter en la calle. Tengo un suéter acá atrás. Y mirá como lo más. Lo voy a enjuagar y ligeramente, ahora sí, una vez que ya se cambió el agua tres veces, ahora sí lo voy escurriendo, ¿ok? Siempre, en el caso de este que es un color bastante saturado, va a perder algo de color y lo importante es que no me manchen a mí. No, por supuesto. No lo hagas con una camisa blanca nueva. No mucho más que esto. Y ahora viene, por favor, si la cámara me acompaña. El detalle final. El detalle final, querida. Ok. Preste atención. Ya enjuagado. Lavado, enjuagado y escurrido. Ahora, esto va a llevar más tiempo. Y te digo para vos, que sos tan displicente como tu amiguito Luca. Porque hasta ahora fue como un trámite habitual. En casa me estás diciendo, pero esto ya lo sabés. Sí, está bien, bueno, pero solo es una tensión y un tiempo que lleva. Primera parte del escurrido, ¿ok? Se deja, se pone papel film. Pero abajo lo único que puede poner en primera parte es una toalla, porque lo vamos a tratar de verdad. Casi como, en la tintorería hubiera sido así. Esas planchas que se van secando. Es una gran plancha caliente. Y ahí lo empezamos a secar. A secar con la toalla. Ahí. ¡Wow! Son mimitos que las salzones. No puedo creerlo. Después tenés que lavar la toalla. Y para la toalla tenés que usar otra toalla para secarla. Entonces estás 24 horas limpiando ropa. Llegando y lavando. Bueno, mi amor, ¿qué se crees que hace tu mamá, tu tía, todos los que limpia? No, no sé en el lavador. Es un loop. En un minuto. Es el símbolo del infinito. Bueno, seguí poniendo el lavador. ¿Sabés cómo te va a quedar? Como el top de Laurita Fernández. Te va a quedar como el top de Laurita Fernández. Sí. Muy bien. Una vez que cambiamos la toalla. Ni siquiera en tu casa. En la tienda. En la tienda. Cambio de... Yo ingeniero. ¿Qué no le digo? Es verdad que dice, sí. Sí, claro. Es una toalla ropa. Bien. Cambio de toalla de lavajo. Cambio de toalla. Son dos toallas. Dos toallas por suéter. Estás tocando la línea, ¿eh? Ay, chico, después lo usaste para apoyar los pies. Tensión, vaya en el piso. Y ahí, segunda parte del secado. Ahí le sacás. Y lo que se escurre, si es necesario, son las toallas. No el suéter. Lo que se escurre son las toallas. ¿Ok? O sea, vos con las toallas le sacás la humedad al suéter. Sí. La humedad la sacás de la toalla, pero al suéter lo dejás tranquilito, reposando. Ahí va. Esperatriz, el primer día que pisó mi casa, me colgó suéter. No. Esa era, muy bien, Mariano, porque esa es la parte más importante. Después queda como los suéteres de Nirvana. Claro, largo, un vestido. No, mi amor. Se quedó el vestido de Connie. Y acá lo más importante, lo dejamos así, casi reposar como si fuera en una tienda, en una mesa de vestidor. Así se tiene que secar. Van a quedar tan lindos como estos suéteres de portofén o de herrería. Mirá, no es divino este latón de herrería vintage. Muy lindo. Me encantó tanto que lo quiero para mí. Es un arte esto, de la barruja. Bueno, vamos ahí, que se seque apoyado. Que se seque así. Bueno, no colgar, no al sol, no a luz directa, porque la luz puede cambiar. Ustedes vieron, a veces cuando hay unas prendas en una tienda que dejan un suéter, cambia de color, se modifica, les modifica. Por eso antes en algunos barros le ponían papel celofán a las vidrieras, porque les cambia y les quema, el sol quema la ropa. Para la ropa blanca casi es mejor. Y así van a mantener, y cuando te lo pongas vas a quedar increíble, porque lo vas a sentir como nuevo. Creo que es lindo. Y hay algo más lindo que ponerse ropa nueva. Y sabés que no te crees con mucho amor. Muy bien. Bueno, chicos, no puedo más con mi sabiduría. Y quiero decir una cosa que no leí nada de eso, porque todos me acordé. Voy a lavar suéter de gigos y seis horas después de un bolsito rico. Después vienen con dos bolsillitas envueltas en un coso y te quieren arreglar, ¿viste? Eso también tiene amor, Fabián. Es otro formato de amor, ¿viste? Es otro formato de amor. Yo siento que esto no termina bien. Mi amor, la despensa. Pony me lo dijo, me dice, ¿qué está pasando entre los chicos? Y le digo, o hay amor o hay tensión. Hay tensión. De mi parte hay amor, pero bueno. Está rebelde. Es como muy rebelde. Coni, mirá si vos venís, me presentás a alguien y después la otra persona es un fiasco. Claro. ¿Cómo que haces? Tú eres de irresponsable, digamos. Bueno, hay muchas personas. Sí, Coni, pero cada vez que él se enamora, ella le presenta. No te enamorás muy fácil, me parece. No, Coni. Y abre las puertas. ¿Me enamora igual que tomo o que como? Abre las puertas. Lo sacó a comer. Lo ayudó con los nudos. Lo trajo a la jaula. Yo te voy a ayudar. ¿Sabés que le tengo fe? ¿En serio? Sí. Yo creo que viene por ahí. Esto es un tema que entre vos y Fantino se lo resuelven. Totalmente. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, tengo varios amiguitos. Amiguitos. Varios amiguitos. Ah, no, amiguitos. 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 Amiguitos, ¿qué? Sí, amiguitos. Amiguitas, amiguitos. ¿Qué tal lo que trae? No, amiguitas me sobra. No te veo con tronco. Tronco no, ¿no? Para él. ¿Por qué? No, es bueno. Es bueno. Tenemos un duelo entre Pampita, Pampita y Zaira. Sí, no. Son dos chicas que se visten siempre muy, pero muy bien. Tenés cuidado. No te metas en ese terreno. A ver. Wow, vaporosa. Vaporosidad. Vaporosidad. Mirá lo que es la XL de las blusas. Vos fijate lo que es una cámara lenta. Cuánto volumen. Mirá lo que es una cámara lenta de una cámara en tiempo real. Maravilloso. Vos fijate. Menos mal que tenía corpiño. Menos mal que tenía corpiño. Mirá, hablamos de XL. Al otro día están con XL las dos. Es la XL, la tendencia. Sí. Qué lindo que está el conductor, ¿no? ¿Es el mismo en distinto valor? No sé si llega a ser el mismo, pero es una tendencia. No, no es el mismo. No, no. La sensación de que el de Zaira es más tranquilo. ¿Cómo dio todo con las botas? Qué gana que tenía de ponerse las botas a las nueve y cuarto de la mañana. Totalmente. ¿Sabes por qué no solamente gana por lo que tiene puesto? Mirá lo que es el rostro del mal. ¿Qué pasa? Es el rostro del mal. Vos hay comentarios que me hacen reír. Son malvada. ¿A qué hora se produjo 7.45 se puso la primera bota? Pero la entiendo. Mirá la bota que tengo yo a las tres de la tarde. Pero son las seis de la tarde. Pero son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde. Casi las siete. Escuchame. ¿Por qué gana para mí una y no la otra? ¿Vos no querés? ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí gana mucho más una que otra porque me parece que el estilismo general es perfecto. El pelo no toma volumen con el volumen de la blusa. Tiene ese rodete de Pampita y creo que eso es lo que la hace ganar a Pampita. La blusa se luce mucho más porque es un extra large y no está invadida con ese pelo enorme que Zaira lo tiene por campañas de pelo. Pero Pampita también lo tiene por pelo. Y en este caso lo cuido mucho más. Ok. ¿Te gusta más Pampita? Para mí Pampita. Sí, sí. Pampita totalmente. La favorece mucho el que el... La estiliza. La cámara lenta también. Todo, me parece que es todo. Y el color, me parece que la apaga un poco a Zaira. No, se pega un poco con el fondo de Zaira, ¿no? Sí. Y hay mucho lío en la cocina. Para mí el entusiasmo que le pone Zaira al lucir esas botas a las 6.45 de la mañana cuando la virtualista se hizo la bota y la mostró... El mismo entusiasmo y ese riesgo que ella asume debería algún día tomarlo con su peinado. Porque por ahora solo se lo seca. Así que me quedo con Pampita que me parece que todo la ayuda más. Más el escenario, el living es más lindo, es mucho más elegante, es contemporáneo. Y lo otro es, bueno... Es una cocina. Es una cocina y tiene una gran limita. A las 7 de la mañana. Ella lo único que ve en su casa es botas de montar, de gaucho. Entonces, ¿dónde estaban esas botas? Es lúdico, un espíritu lúdico. Connie, ¿de cuál te gusta más? También voto por Pampita. ¿Por qué? Para mí el look va con botas negras. Botas negras. No, no, sí. Sí. Me gusta más. Y lo mismo del pelo. Hace que resalte mucho más la prenda. Muchos pelos sobre la prenda, volumen arriba. Me tendría que haber hecho un rodel yo también, ¿no? No, pero tenés los ojos y la cara despejada. Tenés la cara despejada. No, voto por Pampita. Bien. ¿Y vos, demonio de Tasmania? No, Pampita también, chicos, porque me gusta más. Pero opina de Zaira. ¿Qué te pasa con Zaira? A mí las botas me encantan. ¿Saben que yo me las podría poner? No, vos las debes tener. De vos se sabe y se supone todo. Las necesito. Las necesitas. Para la noche. Yo me las pondría en el día, pero me parece todo un montón. Y lo del pelo comparto. Me lo hicieron ver ustedes. No me he dado cuenta. Por algo no me gustaban. Mucho volumen. Todo un montón. Sí, por algo no me gustaba, pero cuando le dijeron dije, es verdad. Pampita 100%. 6 y cuarto de la mañana se levanta Zaira. Bueno, pero no se pone esas botas 6 y cuarto en la casa. Se las voy a poner 15 minutos antes de llegar al estudio. Bueno, 7 y 10. 7 y 10. ¿Sabés lo que es? Muy temprano. Estar tomando un mate mientras vas mirando la bota y decís, yo todo eso me lo voy a poner. Mirá cuando el chino se ponga las botas plateadas. Es verdad. El chino está muy bien. El chino viene muy tranquilo. Me gusta tomarme un segundo para decir esta frase. Qué bien que está. Estupendo. De figura, vestido lindo. Está muy bien. Está magro, definido. El pelo le quedó bien. La ex mujer le queda bien. Todo le queda bien. Es un soldadito recién bajado del avión, regresado de la colegio. Está divorciado. Se le nota y le queda muy bien. Estupendo. No celebres. No celebres esas cosas. No, estoy celebrando un divorcio. Estoy celebrando de alguien que se lo ve radiante. O sea, te impacta la actualidad del chino. Yo tengo con pelo largo. Muchas veces hemos dicho acá, pirulita, se divorció. Mirá lo fantástica que está. Es que pasa eso. ¿Por qué no lo puede ser de uno? Es real. Se paran y se pone más lindo. Yo digo, con pelo largo y sin barba le pido casamiento. Te juro, la verdad. Sin barba y con pelo largo. O sea, otro chino. Más minita. No, yo. Ah, vos. Ah, le pido casamiento. Así, barbón. No, me parece que va a decir que no. Una alhaja con un anillo. Te voy a decir que no. Pero si vos querés vender tus joyas, alhajas, relojes, brillantes, joyería, bichardi, cotiza a precio internacional, pagan hasta 1.600 pesos el gramo de oro. Joséía Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, esto es en Recoleta. Joséía Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1.572, Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. ¡Qué importante! Pará, 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 porque estoy yo de en plano y vos estás hablando vos. Ah, no, 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 pensé que ya estaba. Ahí está el señor Mariano Capraola. Ha preparado un desfile especial para ustedes, que están en casa, así que disfrútenlo. ¡Lauca! ¡Qué importante en este momento, donde estamos atravesando un momento difícil en el país, en encontrar ropa linda y a buenos precios, como Bike Club, que nos sorprende semana tras semana. Solo venta por mayor envío a todo el interior, que es importante, porque la gente que no mira en el interior dice, ¿dónde compro esto? Bueno, esto lo compras a través de las redes sociales y de la cuenta de Bike Club. Bueno, pitón. Pitón combinado con rosado. Mirá que linda la mezcla. Me encanta. Una buena mini de satén, una buena blusa halter, con un detalle como de piedras, y hace que este look sea perfecto para una noche de estas que están haciendo ahora, que todavía no hace frío. Adelante. Me encanta. Bueno, espalda, una buena espalda, un buen género. Bueno, y ella lo luce estupendo. Me parece que son dos prendas que los podés movilizar durante el día. Esa mini te la ponés con una chaqueta de cuero y una remera básica, y podés andar con una zapa. Y la parte de arriba también la vas modificando, y es una prenda súper utilizable. Muy bien. By Chloe, sus redes son by Chloe Avellaneda, precios accesibles, y por WhatsApp al 11-2607-4268. Bueno, llegó el Payet. Y si es mini, mucho mejor. Cuanto más chiquito es el Payet, mucho mejor es el equipo. Y fíjate la espalda de esto. Corred el pelito y vemos la espalda entera. Mirá. Ay, Dios mío. Pero mirá esa espalda. La mujer araña. La espalda que te dio la obra de la previa el otro día, ¿te acordás? Esa espalda dice, pido novio. ¿La espalda pide novio? A grito, a grito, a grito. A grito. Novio, 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 novio. O amigo, obvio. ¿Qué pedimos? ¿Amigo, obvio o novio? Ya está casada. Tiene novio. Entonces no pedimos nada. ¿Vos qué pedirías? ¿Novio o amigo, obvio? Bueno, y esta silueta que es estupenda, que vos decís, no me veo bien, digo, ¿qué me pongo? Todavía no estoy con el peso que quiero tener, quiero verme estupenda. Este vestido es ideal para esto. Mirá. Está bien. Vestido amigable. Volátil, estás cómoda, no marca nada. Destacar, disimular, la verdad que disimular. Totalmente, totalmente. Bueno, y en blanco, que me parece, cuando te vestís de blanco, sos reina. Esa es la que me está para el arte va hoy. Todo. Y con unas buenas sandalias en color nude, me parece que el color de piel de ella está estupenda. Perfecto. Poneme cartelería, así voy contando más. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Este azul. Bueno, el color. Lindo. Eléctrico. Divino. Espléndido. Y es un mono, un vestido. No, un vestido. Dígate, ¿dónde está el detalle? El detalle está en este broche bordado, como en todas las cosas que hace By Chloé. Es low cost y encima con detalles de lujo. Nada mejor que en este momento. By Chloé, como te conté antes, se envió a todo el país. Encontranos en Avellaneda 3184 o en nuestras redes como By Chloé Avellaneda. Precios accesibles y podés comprar a través de su red o WhatsApp, pedidos al 11-2607-4268. Muy bien. Y sigo mi novia. ¿En serio? No, era el mismo vestido. Eso es lo que pasó. ¿Cómo? Te confundió el vestido. Es otra. Ay, Mariano, qué flojo. O sea, a vos lo que te gusta es el vestido, no la chica. Es que sabés dónde está puesto mi foco. A vos te gusta el vestido, no la chica. ¿Cómo está puesto en el vestido? Él vio el drapeado lateral y... Claro. Vos la vientre dice... Él le dice, no veo la hora de desnudarte para ponerme tu vestido. Bueno, lógico que sí. Mirá qué lindo este mini vestido drapeado, este mini paillette y esas piernas maravillosas que van para este vestido decís, cómo quiero estar estupenda y si tengo frío, ¿qué hago? Ay, pero no te desnudes. Yo no me voy a desnudar. Lo que voy a hacerle a ella es decir, ya tiene frío. Tiene frío. Salió de bailar. Ah, lo compré. ¿Qué me pongo arriba? Baila. Una buena chaqueta, una buena chaqueta y ya está lista. Está lista para salir y su amiga se cambió rápidamente porque dijo, hoy mi novio me dijo que salga y es jueves de tequila. Me encanta. Es jueves de tequila, pero ella es más tranquila. Marcha más tranquila, mirá los buenos laterales. Ni vuelvo. Qué tranquila, una bomba. Pero bueno, pero está más tranquila, ¿no? No está tan arriba, está como media intermedia. Vamos a la barba. Para un jueves de tequila, tranquila. Yo no vuelvo. Yo no vuelvo. Bueno. No, a vos te llevan en cana y salís así metido. Te agarran ahí los labos. Yo no vuelvo. No vuelvo, vuelvo casada. El Payet, que no te puede faltar. Acordate que esta temporada es más, más. No, ella se atiende. Bueno, está quedando. Y ella está, ella en este momento acaba de egresar y va a la fiesta de egresados. Pero qué lindo. Va a la fiesta de egresados y dice, ¿qué me pongo? No sé qué ponerme en una fiesta de egresados. Dice, me pongo este dos. Rindió la última materia en marzo, que le había quedado colgada. Ahí está. Y el papá, ¿no vino el papá hoy? No vino el papá hoy. Bueno, ya nos tiene miedo. El papá no quiere venir más. Al luego de Arrobaína. Echamos un montón de hombres de este piso. Bueno, y fíjate qué sentador que es el equipo. Y aparte esta cosa que vos ves y parece un chifón, pero no es. Es un mini Payet que lo ves y tiene como textura. Y a su vez tiene esta cosa como de chifón. O sea, que es donado. Y hace los dos colores. Bueno, carrusel de la moda de la mano de By Chloé. Muchas gracias. Que siempre nos acompaña. Mirá, para salir martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Toda la semana completa. Hacemos un ajustito acá. Va con vos. Dale, hace la tarjeta virtual que hace siempre. Ahí está. El cierre del diseñador, por favor. No tenés plata. ¿Querés tener buenos diseños? By Chloé está al lado tuyo y sale con vos de lunes a sábado. Pero qué lindo, qué lindo, enseñanza. Muchos más desfiles en el próximo bloque, así que hacemos una breve pausa y enseguida estamos con ustedes. No se muevan de ahí que ya venimos. Bueno, presten atención a un hecho histórico. Está la bandeja completa. Decime dónde la compro. No le falta una sola pieza. ¿Dónde la compro? Un saludo riquísimo de Bilbo Café. Muchísimas gracias. No se acercó Gabriel Eduardo ni Miguel. Señor Bilbo. Son brownies de dulce de leche. ¿Se le puede hablar, señor Bilbo? Ustedes... Yo no voy a volver a mostrar esto, pero chequen al final del programa en qué condiciones va quedando esta bandeja. Señor Bilbo, por favor. ¿Vas a presentar un desfile vos ahora? ¿Vas a presentar un desfile vos ahora? Por supuesto que sí. Perfecto. Aguantame un toque entonces porque le quiero mandar un abrazo a la gente de Van Los Tejidos. Que ya tiene su colección otoño-invierno lista. Pero lista para vos. Van Los Tejidos dice que a la vida hay que ponerle colores. Y lo muestra de esta forma. Mirá, con esta colección increíble. Una gran variedad de modelos y talles súper coloridos. Y tengan en cuenta los emprendedores que Van Los Tejidos da muchas posibilidades de comercialización directamente de fábrica. Ingresen a su página web vanlon.com.ar o en el local de la calle Paso 4 Tercero en Capital. Y ahí van a encontrar absolutamente todo. Prepárate para este invierno 2019 con Vero Varano como imagen de marca. Un gran abrazo a Marcelo Katz, presidente de Van Los Tejidos. Y amigo de la casa. Dejame aprovechar ver el desfile y comer algo dulce, Horacio. Sí, es como ver una película. Gracias, señor. Como ver una película y comer algo. En cada casa hay como un momento donde te reunís a... Ahora voy a ver el desfile y esto comer algo de vinilo. En un ratito, dale, cuando terminemos. Valentina algo dulce le vendía bien, ¿no? Para que cambie la carita. Ah, qué pliador. ¿Por qué decís que está un poco amarga? Amor, y bueno, esto se llama trasladar. Dulce o salado en tu vida. Como no puedo maltratar al otro. En ese orden. Dulce y salado. ¿Vos no rediciste ningún mensaje en tu teléfono? ¿Por qué no rediciste explicaciones? Uh, te pará. Te lo juro por mi vida que me está mandando un montón de videos y audios. Mi amor, abrílos. Quiere aprovechar el momento televisivo. Me lo voy a mostrar primero al conductor. No enganches con esto porque le aprovecho a colgarse. Bueno, tengo miedo, porque acá es que me dice que había mostrado un video al conductor, me ha mostrado un video a Jorjito Moliniers. Todo esto. Mándalos a producción, querida. Decime si no es un tipo desesperado ese. ¿De amor? Pero era una información que te guardás sola. Yo le voy a mostrar una foto. Yo le voy a mostrar una foto. No, está en las manos de ella el amor de mi vida. ¿Podés creer? No, por si... Pará, pará, pará. Esto es un mensaje. Pórtete bien. Así está en este momento Lucas. A ver. ¿Está duchando? Ah, no. ¡Oh! ¡Titanes en el ring! Tengo un poco un hombre con máscara... ¿Qué tientas? ¡Titanes en el ring! Te encantó, te encantó. ¡Ay, carajo! ¡Está en México! ¡Uy, no! No, no, vos tenés que avisar. ¡Móstrámelo! No, 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 no. ¡Móstrámelo! 50 sombras, bebé. ¡Es que me mueve acá! ¡Ay, quiero ser como Barriela, eh! ¡La cuadra en México! ¡No! ¡No, miráme con Wixi! ¡A verlo ahí! ¿Ese Wixi que yo digo? ¿Botella cuadrada? ¿Qué tiene en la mano? Una botella de Wixi. Una buena botella de Wixi. ¡Muchas fotos me mandó para que te encuentres! ¡Guarda, guarda! ¡Me lo acabo de mandar! ¡Guarda con el carrete! ¡Guarda con el carrete! ¡Guarda con el carrete! ¡No! ¡Para va! ¡Para va! ¡Para va! ¡Ahí! Ojalá, mira, ojalá mañana venga Mónica y me digan así. Sí, en general me dio humor, pero quiero decirle que le estoy poniendo mucha onda también, ¿eh? Así que, mirá. Bueno, me te cortó un poco el pelo, pero ahora te llamas a la cocina. ¡Ay, Dios, están jugando con María Mónica González! ¡Para que venga, mañana te doy consejos de amor! Sí. ¡Para, pero está en México y te está pensando en vos, poquito! O sea, el tipo me está diciendo acá que le está poniendo mucha onda, que piensa en vos. Si estuviera en México, parada, yo soy parte de este programa. Si estuviera en México en este momento, los muteo. ¡No te importa! ¡No les dan pelota! ¡Pero claro! ¡Los bloqueo! ¡Ay, amores! En México, ¿cuántas viajaron de acá a México? Empezá a cuidarte el alma, porque si no te la cuidas vos, no te la cuida nadie. ¡Ay, cuídate, amigo! Nos quedan cuatro, escúchame, nos quedan cuatro minutos en total. De tus sesos, de tus sesos. Hace la moda, pisar acelerador. No sé, es como que siento que volví a creer en el amor. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? ¿Tienes ilumina? ¿Soy más fácil? ¿Soy más fácil igual? No. No. Te quiero decir una cosa. Esto, ¿qué hace el amor? ¿Qué hace el amor? Hace que te sientas más bella. Por eso vamos por Sentiste Bella, que es una tienda que está en Flores. Tiene muchas tiendas. La mayorista está en Flores, en Avenida Bellanera 3470, en Galería Open Plaza, Local 8. Y ahora te digo a la minorista, pero primero te quiero contar de qué se trata, con Sentiste y Bella, que son suéteres, que eso es buenísimo. Qué bueno fue. Temporada de suéteres. Viste que seguimos, seguimos. Estoy muy, muy infinito en Cardine de Jasmín Chevar de todo a remacar. Bueno, viste que recién me íbamos una espalda muy sexy. Y podés tener y juguetear con eso urbano, también en lo urbano. Este suéter, por ejemplo. Bueno, vos vas ahí y el local minorista es Peatonal 9 de Julio 1297 en Lanuso Este. Después hay otro en Peatonal Rivadavia 214 en Quilmes y Avenida Sáenz 946 Pompeya. Son fabricantes de jeans y portados y de suéteres y de camperas. Así que podés encontrar todo este universo de básicos porque es muy fácil, ¿entendés? Mariano, vos, la chiquita esta, hacerse las cancheras. Es bordado, detalle de lurex, perla, no se ve de acá, ¿qué es? Sí, es lurex, es lurex. También vamos muy de la mano en lo que estamos mostrando Mariano y yo porque él mostró rosa con plata y te hago la misma, gracias, pero en urbano. Muy bien, vale, por favor. Son todos básicos que las chicas necesitan para brillar y para sentirse bellas en Instagram. El Instagram es muy fácil, es arroba sentitebella. El local mayorista es Avellaneda 3470 y en la Galería Open Plaza Local 8. Y ahí tenés un universo de suéteres y de jeans y de camperas. Me encanta. Que hace que puedas encontrar el lugar y el look indicado. Mirá lo cancherita, esta es muy Valentina, mirá lo cancherita que es. Este es otro perfil que yo lo pongo. Este perfil y es muy, muy, muy tu look. Muy tu look. Y ahora que volvimos a ser íntimos mejores amigos, Valen, después de ese mensaje tan lindo que yo recibí de amor. Sí, Eugenia, estoy enamorado, ¿qué? ¿Qué me importa? Lo que hizo ahorita a los cuatro días. Oh, mamá, estoy enamorado. No, ayer cuando Marcela me dio una copa de fumante, que es la única que tomé, dije, creo que voy a volver a creer en el amor. Ah, porque este es de cóctel de alta gama anoche. No paré, no sé por qué no la llegué a Marcela a tomar con nosotros. Mirá lo que es ese look tan canchero. Acá también la veo a Connie. Este es intermedio porque acá hay algo de Connie y también algo de Valentina. Sí. Es un mix de los dos. Arroba, Sentite Bella, hay local minorista. Estoy enamorado de esta mamá. A ver el piso. Tribuna, a ver, no escucho, tribuna. Ahí, eso, ahora cómo volvió a la alegría. No, Juan, es lo único que necesitaba. Es un momento de estar enamorado. Bueno, ojalá este programa se esté viendo en México y Lucas en este momento esté sentado, sobrio, mirando este programa para que se acuerde de mí. Yo, Lucas, Semana Santa te mando un ticket. Sí. Ahora fin de semana. No, para mí. ¡Te mando un ticket! Tenés que hacer... No, nena, nos vamos a abrir. Te voy a dar una idea, te voy a dar una idea. A ver. Para cuando termine el desfile. Dale. Mirá, ya somos todos los que nos sentimos bellas. ¿Qué? No, no, cuando termine el desfile te voy a dar una idea. Que a la persona que lo usó le sirvió. ¿De verdad? Sí. Ay, no sé qué hacer con todos los que me van a presentar con él. Presentale el desfile, cuéntame ahora. Mirá lo que es. ¿Viste que ayer hablábamos de las maxi camperas que los tachos se iban agrandando? Que tu tía, tu hermana, tu prima te iban a pedir prestada a la campera. Bueno, mirá lo que sucedió. Acá lo tenés en arroba sentitebella. Ya tenés listo, ya sabés que te lo van a sacar. ¿Vos te acordás de esos sueltas que usaba tu mamá? Sí. Tu mamá lo usaba. Este lo usaba. Fadi se lo ponía. Fadi, este sueltas lo usaba. No, no. Ah, sí, no. Ese fue no usaba. Pero este, soy el aliexpósito con esto. Te hago un show en la Crifil que viene. Cuando vuelva Lucas de México, yo ya voy a poner esto. No. O dime que yo soy más clásico. Yo soy más clásico, pero esta me parece una muy buena opción. ¿Vos se dice que te lo pondrías para encontrarle con tu chico? ¿Vos sos más bravo? No, no, no. Vamos, adelante, por favor. Te doy una idea con este suelter. Mirá lo canchera que es. Aparte de jean, tiene un calce cancherísimo. La bomber de Arroba sentitebella es divina también. Bueno, ya saben, hay para mayorillas, minorías. Mirá lo que es ese todo. No, 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 pero eso se forma en un body, ese suéter. Porque mirá, agarro la tira, agarro la tira culot y te hago un show acá. No. Bueno, soy más clásico. Yo esto me lo estoy tomando en serio. No puedo ir tan así, a fondo. ¿Vos sigues así? No, porque te vas a dar la cabeza contra la pared, si no, Fabián. Y aparte, esa boca, ese pantalón, te apuntamos. Por lo menos las 13 primeras citas, sobrio. Sí, yo le pregunté. Yo le pregunté a los chicos detrás de cámara y me quedó. Gabriel Eduardo me dijo. Primero salí 12 veces, me dijo. Sí, 12, porque este es mal hacer. No sé si voy a aguantar 12 veces. ¿Dónde hasta que pase algo, formal? Sí. Ok, esa. Mirá, como está contento. Y Connie, como es buena alumna y ella se porta bien, le voy a regalar este descendiente de ella. Te lo hizo a propósito. No me importa. Yo tengo acá el poder, tengo la publicación con él. Te hizo bullying. Te está haciendo bullying. No, y a mi cuñada también le voy a regalar. ¿Y a tus compañeros? Te bella. No, sentí, te bella. Sentí, te bella. Ay, para mi cuñada preferida. No, nada. No, miráme el consejo vos. Miráme. Yo creo que, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? Estoy en Miami. Voy para allá, le dijo él. ¿Sí? Tenés que caerte como un paracaidista. No estás en un momento de invertir. Dejá que te mande el pasaje. Te caés como un paracaidista. No. Justo le pedí a Eugenio a un tique de avión para ir. Porque yo no me estoy pediendo. Acá en Pum, Pabies. Tenés razón. No hay que caerte como un paracaidista. Ay, qué lindo. Yo creo que tenés que caerte como un paracaidista. Y las dos chicas vestidas de bordeaux y vos también. Bueno, vos no me sientas lindo. Una breve pausa, pero ya venimos. Bueno, van todas de blanco y yo de bordeaux. Mucha gente está preguntando de dónde es la ropa. Con y... Shevinda, el vestidito divino y las botitas de Ricky Sarkanis. Muy lindo. Perfecto. Sí, lo he perdido. ¿Cuál cosa me prestás esta ropa? Porque la llevo a necesitar. Sí, divino. Te va a quedar para las citas. Para, perdón, perdón. Para las citas. No te va a quedar igual, Díempedo. Ah, no, pero es... No le digas, pues. Además, ¿qué me la va a alcanzar? No, pará, pará. Ya le mentiste el otro día que tenía chances. Ahora le mienten que la ropa le va a quedar igual. Mirá, cuando una persona está enamorada... Imagínate él. Sí, imagínate él hace todo el plan que yo le dije. Te caes en México, le caes de sorpresa. Te caes con el vestido. Y te caes así vestido. Y las botas así. No, no te dejan pasar ni por migraciones. No sé. Está Lucas. Tiene un mensaje para vos. Ay, no, estoy nerviosa. Hay que agarrarme la mano. Lucas de Cuchinar, una de las estrellas, ¿no? Recuerden, era el Rastafari o Coloín. Bueno, entonces, como te decía, Vale, transmitirle este mensaje a Fabián. Que no se haga loco, ¿eh? Que muy pronto voy a andar por Argentina de nuevo. ¿Por Argentina? Después de llenarme de humo, pero... Quiero decirle que le estoy poniendo mucha onda también, ¿eh? Así que... Mirá. Bueno, me te cortó un poco el pelo, pero ahora te voy a mandar una fotito para que le muestre ahí en la jaula Mira, ¿cómo viene el papu? ¿Ya tú sabes? Ah, ya tú sabes. ¿Cómo viene el papu? Para mí tiene que sentir que estás con Maluma. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Para mí es que se creyó un poquito el personaje igual, te digo, ¿eh? Y viene de vacaciones. Está muy entregado. Tranquila, mafe. Cuando esté de vuelta en la Argentina. Lavate la boca antes de hablar de la persona que está interesada en mí. ¿Quién es yo? Porque así como iba a subir a hablar de Coco Fernández, de Lucas, puedo hablar de vos también. Fabi, no seas sonso. O sea, te tiene comiendo de su mano. Ya pensaste mal. Le dijiste Fabi. No le gusta que le digan Fabi. Te tiene comiendo de su mano. Y bueno, no me importa. Yo puedo comer. Vos, no te importa nada. Me da a llamar y comé de su mano. Agra, sé que no me... Me estás llamando. Fabi. Bueno, escúcheme una cosa. Plan para esta noche. El guardián del zoológico. Feliculó una comedia divina con Kevin James. Y Rosario Dawson. Adam Sandler está dando la voz a la nueva película de Zookeeper, donde los animales del zoológico deciden romper el código de silencio para ayudar a su querido cuidador, para que conquiste a la mujer de su sueño. Ay, la veo, la veo. No, la tengo que ver. Tenés que verla hoy, a las nueve de la noche, aquí en Ciudad Magazine. Connie, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Un placer recibirte. Muchísimas gracias. Valen. Muchas gracias. No me gracias. No me dijiste que... No, no, no. Dije Valen. Dije Valen porque tengo miedo. Ay, chicos, tan cruelas hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por la comida. No, no, es un placer. Nada, espero que esté todo bien entre nosotros. Como que yo te quiero como cuñado, ricas. Yo te quiero como parfetti. Son mi cuñada preferida. Ya lo sé. Siempre que me traigan noticias más. Vamos a ver, capítulo a capítulo. Que gane la mejor. Que gane la mejor. Uy, vos siempre te metés en esas batallas y terminás perdiendo. Marianch. Lamentablemente te tengo que ver mañana. Lamentablemente, porque me gustaría verte ahora. Ay, qué hermoso. Algo lindo te acabo de decir. Qué raro, pero... Sonos raros. Ya me cuesta interpretar las frases de ella para ver si están bien o están mal. Vos me decís, lamentablemente tengo que ver mañana. Me falta mucho para mañana. Vamos a ir a verte ahora, Risa. No me falta mucho para mañana. ¿Cómo hacemos para que vengan dos chicas más monas, más guapas que las de hoy? Mañana será otro día, afortunadamente. Que lo pasen lindo, que tengan una linda noche. Los esperamos a las seis mañana como sea. Sonos raros. 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 Sonos raros.